Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, bienvenidos un día más a bloqueo directo edición veraniega Mister, un bloqueo directo que bueno, que estamos sacando un poco hacia arriba en verano A pesar de no haber nada de baloncesto y no tener fichajes de Real Madrid Pues no fallamos a la cita y estamos otro martes más con nuestros queridos amigos de bloqueo directo Mister, que tal, como estás? Buenas tardes, nosotros no cogemos vacaciones Nada Porque para eso hay que trabajar primero Yo, mira, hasta ni de mi trabajo cojo vacaciones, así que fíjate que estoy 100% con bloqueo directo Nada chicos, hoy vamos a hacer un vídeo en el que vamos a, pues bueno, a dar nuestras apuestas De lo que puede ser el año que viene para el Real Madrid de baloncesto Vamos a seleccionar al MVP, jugador de excepción, jugador de revelación El que creemos que va a ser el jugador con más minutos, el que creemos que va a ser el jugador con menos minutos El mejor fichaje, y luego vamos a decir que va a pasar con el Real Madrid Tanto en Liga, Euroliga, Copa y Supercopa, Mister No sé, ¿qué opinas un poco de la temporada en general que nos viene? ¿Cómo ves al Madrid? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, pues como los últimos días, hasta que no se empiece a entrenar y se ve en la Supercopa como rinde El Barça también hay que tener en cuenta que se ha reforzado muy bien Y será otra vez una dura pugna Una dura pugna entre dos grandes equipos del baloncesto europeo Que seguramente jueguen la Final Four otro año más Y creo que en España pues el Vasconia se ha descolgado un poco Y ahora mismo Barça y Madrid están a un nivel superior Estoy contigo, la verdad es que ahora mismo, bueno, hubo años que Valencia incluso le llegó a ganar una liga al Real Madrid También un Herbalife Gran Canaria muy fuerte Vasconia, que siempre ha sido de estar arriba Pero bueno, sí que es verdad que últimamente Madrid y Barça pues se están desmarcando un poquito en cuanto a lo nacional Vamos ya con el plato fuerte, Mister ¿Quién va a ser para ti el MVP del Real Madrid de baloncesto del año que viene? Para mí será Walter Tavares Pues yo pensé, pensé, pensé por el Real Tavares Como Pablo va a decir, Walter Tavares puede ser tan angusta No, no, uy, no Pues también lo he pensado, pero yo me quedo con Jackson Yaguzel Creo que es el año de que Yaguzel, aunque comenzó muy bien el año pasado Pero este año que puede hacer cosas muy grandes con el Madrid Ya habituado a estar aquí, recién renovado a mediados de la temporada pasada Yo creo que puede hacer muy bien las cosas aquí Creo que ha dado un salto de calidad al equipo Y yo creo que en la posición de 4 puede ayudarle mucho a un Madrid Porque vamos a ver otra vez un Madrid muy físico y muy atlético Pues yo creo que ahí Yaguzel seguramente sea de los que más destaque No sé, hombre, es mi elección Y, hombre, es mi elección Y, hombre, sí, pero yo creo que si no es Tavares Pues será San Almusa seguramente Un Gavidez no creo Pero no veo a Yaguzel siendo el MVP del Real Madrid este año Bueno, pues esto Didac seguramente sacará un tuit Que como los tiene programados con la sección de fútbol Le voy a pedir al jefe supremo Didac, al que todo lo puede Que programe un tuit para últimos de junio del año que viene Con estas predicciones Antes de ver todas Claro, el mérito es decirlo ahora No cuando la mitad de temporada de... Por eso, por eso, por eso Es más Vamos a coger esto Y luego, a final de temporada, si quieres, Mister Vamos a dar los premios Ya una vez pasada la temporada Y a ver cómo patinamos O a ver si clavamos alguna ¿Por qué no? Ojalá clavemos muchas Vamos ya con el jugador de excepción, Mister No sé por aquí qué piensas Yo me decanto por Nigel Williams-Goss Creo que va a ser el año de confirmación Que no he jugado Real Madrid Bueno, la decepción para mí es alguien Que no me ha decepcionado previamente Entonces, como Nigel Williams-Goss ya me ha decepcionado No va a ser ninguna decepción Es peor que te decepcione más Cuando tienes puesta fe en él, ¿no? Lo que pasa es que Me es difícil encontrar una decepción Alguien que me Que me pueda defraudar En cuanto a rendimiento este año Si decimos Voy a decir otro Para no decir el mismo que tú Pero lo dirías Sí, voy a decir Voy a decir Es una muestra de que el Mister siempre Sí Siempre Lo hace sobre la marcha Todo cabeza Bueno Voy a decir Jules Mira Vaya Luego en el ¿Quién es más hater de Jules? Lo pongo yo Pero Aquí la decepción para el Mister es Bueno, vamos a Vamos con la revelación No sé aquí ¿Qué me dices? Yo creo que puedes estar un poco En mi onda A ver qué me dices Jugador revelación Yo voy a apostar Por Peter Corneli No, no ha sido No te has acercado ni siquiera Yo pongo Alberto Abalde Creo que De hecho lo mencionábamos En el vídeo de la plantilla Comparando las plantillas Con el FC Barcelona Que si nos habéis pasado Es el vídeo del martes pasado Y bueno Pues seguramente Tengáis una tarjetita O el link por abajo Para que lo veáis Y yo creo que Alberto Abalde Puede ser el año En el que confirme Por qué el Madrid Se lanzó a por él De la forma que se lanzó Desembolsando dinero Que no es un movimiento Típico De la sección de baloncesto Yo tengo mucha fe en él Creo que es un jugador Que puede estar muchos años aquí Que tiene calidad para estar aquí Que puede hacer muchas cosas bien Yo creo que puede explotar Veremos Creo que la gran incógnita Del Real Madrid este año Es saber cómo se reparten Los minutos En el 2 y en el 3 Eso es Porque hay overbooking Yo creo que Y hablando de esto también Mister Está claro que Algunos saldrá perjudicado Todavía no sabemos quién Pero algunos Se verán muy limitados Son minutos Pues el abalde Es que no hay Para todos no hay Para todos es que no hay Hay muchos partidos Hay muchos partidos Y obviamente el año es largo Y estamos viendo Con Lasso Veíamos Que en Liga Sí que es verdad Que salían Otros jugadores a relucir Que no salen en Euroliga Y en partidos más importantes Pero sí que es verdad Que este año Más que nunca Hay un poco de overbooking En cuanto a A la zona exterior Nos quejábamos El año pasado Pues este año Toma Y a ver cómo lo gestiona Chum Mateo Vamos con Con quién Sí complicado Es la misma situación Mister Me viene a la cabeza La de los centrales Del Madrid Este año La misma Para mí Muy Muy parejo ¿Quién cree mister Que va a ser el jugador Con más minutos? Yo esto lo veo fácil Para mí Editabares Apoyo la emoción Vamos Vamos Con Con Walter Editabares La verdad es que Bueno Esta es Esta es bastante fácil Y yo creo que la siguiente También puede ser fácil Yo he puesto A jugador con menos minutos Mister A Carlos Alocen Sobre todo porque va a comenzar Tarde el año Y Y veremos Bueno yo voy a apostar Por uno que va a estar Todo el año Que se lían de allí Ah bueno Claro es que esa es muy fácil Mister Esa no vale No hostia La difícil es el jugador Que es que Estar un año lesionado Pues yo creo que van a estar ahí Ahí eh Van a estar ahí Ahí Y hasta Hasta enero No suma minutos Y cuando venga Tiene Nada bueno Dos bases por delante Más Hanna Y tú el que pueden jugar ahí Quiero ver que me dices aquí Aunque yo creo que has puesto El mismo que yo ¿Quién crees mister Que va a ser el mejor fichaje De los cuatro que ha hecho El Real Madrid Baloncesto Bueno Hombre yo diría Sergio Rodríguez Pero Ay eso te iba a decir A mí el corazón me dice una cosa Por la cabeza Me dice otra Yo espero que sea San Ammusa Ahí estoy contigo Yo espero que sea San Ammusa Y me encantaría Que fuese Chacho Porque yo soy muy 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 fan de Chacho Pero yo creo que será San Ammusa Pero vamos a ver El Chacho ya Tiene su edad Necesitamos Sabia nueva Y que aporte Sobre todo Tiro exterior Y Y versatilidad En el En el perímetro Muy bien Pues esto es Nuestras elecciones Del año 22-23 Como Como hemos dicho Pues Quizá incluso este clip Salga en un futuro vídeo De lo que he directo En las que En lo que veremos Cómo íbamos Cómo íbamos Acertados Igual en Madrid No juega ni un pimiento Este año Y no se mete Ni en la Final Four Veremos Porque ahora vamos a apostar También por qué va a hacer El Madrid En las cuatro competiciones Que va a disputar En primer lugar Mister Vamos a hablar De la Liga De la Liga Española ¿Qué crees Que va a pasar En la Liga Española En la ACB? ¿Cómo va a quedar El Real Madrid? Su campeón La gafas Pues ya te he dicho Campeón Mister Te he dicho campeón De una Yo creo que el Madrid Campeón de Liga Ya veréis Guardar clip Guardar clip Liga subcampeón Bueno Para Mister Liga subcampeón Ante Imagínate que el Barça Vale Vamos con Con la Copa Vamos a dejarle Euroliga para el final Vamos con la Copa del Rey Competición corta El Madrid se lo ha dado Siempre muy bien Es verdad que últimamente Bueno Levantó Alguna Pero contra el Barça Está cayendo casi siempre Cruz ¿Qué me dices? Campeón Ahí estoy contigo Yo también he puesto campeón En todas las En todas las nacionales Yo he puesto campeón Ya te adelanto Creo que el Madrid A campeonato corto Es muy fiable Supercopa de España Que se disputa Último fin de semana De septiembre Subcampeón Aquí Yo he puesto campeón También Mister Que más da Campeón Luego si acierto El mérito es mío Si quedamos Subcampeón De la Supercopa Es muy típica La gracia Es como La gracia es Que yo diga lo contrario Que tú Si no Bueno O no O la gracia también Es ver que estamos Muy compaginados Mister Por cierto El Arsenal campeón De copa Es muy de hoja De ruta De Pablo Lolaso Mister Se te nota tú Que desde muchos años atrás Seguidor de Pablo Lolaso Al cual por cierto Ha entrevistado Un palco VIP Y que tenéis El vídeo en el canal Que es muy 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 top Vamos ya con el plato fuerte Mister Euroliga ¿Qué va a pasar Con el Real Madrid En Euroliga? Campeón Pues yo aquí Te digo que Final Four Y ahí lo dejo Yo creo que Anadolu Es mucho Anadolu El Barça A un partido Es mucho Barça Yo te digo Final Four Mínimo Me apuesta de Final Four Mínimo Yo digo campeón Muy bien Muy bien Este ojalá Le saquemos Cuando tú decías Que el Armani Milán Buen hombre Joder macho Lo que me vas a recordar Al Armani De Milán Pero por favor ¿Cómo no va a pasar El Armani Milán Contra eso? Yo no dije eso Pero por favor Yo no dije eso Te mandé el clip Y aún lo puedo Lo puedo recuperar Y ponerlo Hacerlo público Hacerlo público Lo puedo recuperar Y hacerlo público Dijiste Que Solo había Una Eliminatoria Dudosa Que era la del Madrid Y que las otras tres Estaban muy claras Y diste al Armani Como favor Y te mandé el corte Y te mandé el corte Y apostaba por el Armani Pues lo haré Lo haré Lo haré público Ante la negación De la realidad Vale Y yo te dije Que el F Ese era el favorito Para ganarle Euroleague Sí Bueno Pues por lo que sea ¿Verdad? Ya Pues ahí te lo dejo Bueno, míster Te quería también preguntar Es más Te dije que Al final iba a ser Real Madrid Pero bueno Es que como tú O tienes memoria de pez O no tienes reconoce Selectiva Tengo memoria selectiva No de pez Errores Sé en lo que me he equivocado Y hablo de otra cosa Por eso Eso es memoria selectiva No de pez Mister Te quería pedir Eso también me suele pasar Pero bueno Eso lo vamos a dejar a un lado Te quería pedir Antes de despedirnos Que me des La primera pildorita Porque se ha confirmado La lista de España Para el Eurobasket Ninguna sorpresa Todo muy en la línea De lo que pensábamos Incluso en abril Bueno Y aún queda mucho Para el Eurobasket Seguramente Las favoritas Serán Francia Muy favoritas Y lo que puede hacer Lo que puede hacer Eslovenia Lo curadón Eso es Yo Si me dices ahora mismo Que el 18 Estamos viendo una Eslovenia Francia En la final No me asusto La verdad Yo creo que son las dos Más potentes Para mí Sería casi una sorpresa Que no fuesen las finalistas La verdad que es Pero Vamos a apostar Por España Vamos a ver Qué tal lo hacemos Sobre todo Porque también es El primer torneo Después de una generación Muy fuerte Que nos ha hecho dos veces Campeona del mundo Que todavía tenemos gente Que va a disputar Este Eurobasket Como los mismísimos Juli Rudi De nuestro equipo Y bueno Veremos qué hacemos Y decirles también A los amigos De bloqueo directo Que el Eurobasket También se va a seguir Aquí en bloqueo directo Y que vamos a hacer vídeos También de la selección española Justo ese mesecito antes De que comience la competición De Real Madrid Baloncesto Calendario de Real Madrid Baloncesto Mister Un torneo pretemporada Seguramente Ya confirmarán Pero Comienzo de partidos oficiales Último fin de semana De septiembre Con la Supercopa De España Y ya el 6 de octubre Comienza Comienza esa Euroliga Preciosa y larga Por cierto Segunda jornada Clásico Segunda jornada De Euroliga Clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona Y con esto Mister Yo creo que nos vamos a despedir Otro martes más Decirle a la gente Que se suscriba al canal Que nos deje un like Y que si quieren ver Como hemos dicho antes La comparativa Entre las plantillas De Real Madrid Y Fútbol Club Barcelona Que tienen el vídeo Del martes pasado Y muchos más Que pueden verse Y bueno Que nos dejen un like Un comentario Alguna pregunta Alguna duda Algún debate Que quieren que tengamos Pues que estamos esperando Sus mensajes Sí señor La próxima semana Más Y mejor No sabemos Donde vamos a sacar La información Para hacer otro programa Pero Habrá que hacerlo Sinceridad Ante todo No sabemos Que nos vamos a sacar Debajo de la piedra Pero abajo nos sacaremos Seguro Habrá que hablar Del europeo Oh De las pipas Por ahora no voy a hablar Que si no Nos critican No De las pipas Dejale También nos criticaron Que metimos a Calates En la plantilla Del Barça Es que esto hay que decirlo Hay que decirlo Tú abres Por lo menos Al lunes pasado Que fue cuando hicimos La comparación De la plantilla Creo que aún sigue Abres No hay ninguna comunicación Oficial De que Calates Deja Pones en Google Plantilla Fútbol Club Barcelona No parece indicar Que el cantor Que viene Porque se va a Calates Sí Pero a día de hoy A día de hoy No hay nada Hay que recurrir A las páginas oficiales De los clubes Para saber Quién está En plantilla Y quién no está Eso es Nada Nos vemos la semana que viene Pablo Con más baloncesto Sí señor Siempre Básquetbol Un saludo cracks Chao Chau Chau